Activamos el Modo Confis. Toca recreo con cambio de clase. Igual cambio de clase. No dejes que se te pase. Es el cambio de clase. Qué bien que hoy es el discurso de Mafalda como delegado del colegio. Así nos saltamos la hora de lengua. Nos saltaremos la clase de lengua, pero el discursito de Mafalda no se lo saltan y ya hago la mela. Pero si nos escondemos en el baño y cuando empiece el discurso nos bajamos al patio, adiós discurso. Max, Bertini. Quería leeros en primicia mi discurso. No te digo, yo hago la mela. Mejor no, Mafi. Nos vas a estropear la sorpresa. Pero es que me hace ilusión. Si total solo son 15 páginas. ¿Solo 15? Te voy. Agua, por favor. Bienvenidos a todos. Agradeceros la confianza puesta en mí que me permite desarrollar el encargo tan importante de ser la delegada del colegio. Prometo no decepcionaros. Y también prometo no utilizar nunca mi autoridad para desarrollar actividades que no sean compartidas por todos vosotros que me habéis elegido. ¡Vamos, Mafalda! ¡Aguanta! Es que no aguantaba más. Me estaba ahogando. Nosotros te ayudamos, pero tú también tienes que poner de tu parte. Mafalda, Mafalda. Tengo un método infalible para que se te pase el hipo. ¿Cuál? ¿Cuál? Tienes que ver inclinada y con el vas al revés. Si lo dice Valentina, seguro que funciona. Es que te crees todo lo que te dice. Un día te dirá que es inteligente y la creerás. Oye, que yo soy inteligente, ¿eh? ¡Es inteligentísima! Bueno, queréis parar ya, que queda muy poquito para el discurso. Vale. Incínate. Y bebe con el vas al revés. ¡Se me ha quitado el hipo! ¡Muy bien, Mafalda! ¡Muy bien, Martini! Mafi, no te preocupes. Seguro que Newton te quita el hipo. ¡Tachán! Ya me hallo en vuestra presencia. Estoy en el fondo de la cuestión y tenemos que tener en cuenta que el nervio fénico no tiene cerebro. Oye, Newton, ¿puedes hablar en castellano, por favor? Vale. Mi método científico tendrá el fin de poner en acción la musculatura del diafragma para que el sistema respiratorio vuelva a subir, ¿no? He dicho en castellano, Newton. Tienes que estornudar utilizando esta pluma. ¿Estornudar? ¿Has utilizado el palabra diafragma para decir que tiene que estornudar? ¡Várate la pluma! ¡Ach! ¡Supra, negros! Comprobemos esperanzados y en silencio si el experimento ha culminado con éxito. ¡No! ¡Fracaso! ¡Este pintó su fracaso! Una vez más se ha demostrado que la ciencia no es infalible. ¡Pip! 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 Solo faltan dos minutos para el discurso. Es que ya no hay nada que hacer. Anda, Mafalda, no es tan grave. Total, solo tienes que hablar ante los estudiantes, los profesores y el director. Y puede que haga un periodista. ¡Estoy acabada! ¡No! ¡Pip! 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 ¿Qué me pasa ahora en el ojo? Igual te has subido de la boca al ojo, ¿no? Sí, claro. Y del ojo al cerebro, y pienso un minuto sí y otro no. Pues vaya faena para el discurso. ¡Hey, chicos! ¿No se ha visto en el discurso? Al menos había nadie en el público que tuviera ahí. Lo hemos intentado todo, pero... No conseguimos que se nos quite. Ah, no le da un poco el tic en el ojo, pero no está tan mal pensar que después de mi discurso muchos chicos me han pidido salir. Pues nosotros al revés, nosotros con esto del hipo, no ligamos nada con las chicas. Sin hipo tampoco ligabas, Bertín. ¡Hombre, bienvenido al exclusivo club de los colipos! Y por cada socio nuevo, un tic en el ojo de regalo. ¡Hurra! ¡Hurra! Tendrá el fin de poner en acción. No sobre la musculatura, en el diafragma... ¡Ay, me he equivocado! Corta. ¡Gracias!